Hola, soy Juan de Vuelveme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Jo Malone que se llama Wood Sage and Sea Salt. Hola, bienvenidos a Vuelveme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una fragancia de Jo Malone que me encanta. Y esta se llama Wood Sage and Sea Salt. Lo que hay que decir de esta fragancia es que tiene un olor fabuloso. Como olor de colonia, como olor de fragancia, como agua, es impresionante. ¿Por qué? Porque huele a agua con sal y madera. Sobre todo huele muy salada, entonces huele un saladito rico, huele súper rico, es completamente unisex, es discreto, es rico, es maravilloso. El olor es impresionante. Ahora, Wood Sage and Sea Salt. Aunque tiene también un fondito como de algas, ¿no? O sea, que ahí, pero muy poquito. O sea, simplemente el olor es formidable. Ahora, esta fragancia es flojísima. Entonces es de medio metro de proyección y de duración. Pues la duración es bastante alta, sorprendentemente, porque dura por encima de 6-7 horas para lo poco que huele. Porque se queda muy pegadito en ti y queda muy discreto, pero muy a flor de piel. Entonces, si te huele en la piel, sí que huele. Y huele muy rico. Con lo cual, yo creo que esta es una fragancia que yo... Mirad cómo va la fragancia, o sea, que me la he puesto un montón. Pero lo que hay que decir es que nunca me la pongo sola. ¿Por qué? Porque esta es una fragancia combinativa formidable. Si uno quiere oler esto, pero potenciado, lo que yo hago es que uso Eccentric Molecules 01, lo pongo de base. Como es un potenciador nato, le pongo esto encima y es la bomba. ¡Bomb! Espectacular. Como mezcla es increíble. Es esto, si lo queréis potenciar a lo bestia, hay que echarle Eccentric Molecules 01. Si la quieres usar sola, pues sí, es un nivel de paz interior y de que no te va a oler nadie de nadie. Que, bueno, pues si no queréis que os huela a nadie, ni siquiera en muchos casos vosotros mismos, pues me parece fantástico. Pero debo decir que a mí sí me gusta que me... no me gusta abrumar, pero sí me gusta que se huela, ¿no? Ya que me la pongo. Y entonces por eso lo mezclo. Otra de las mezclas que hago es que lo mezclo mucho con otras de John Malone. O sea, yo antes de saber que John Malone tenía como base cultural, como base de idiosincrasia de su propio negocio, el hecho de mezclar sus perfumes, yo ya mezclaba estos perfumes porque este se me quedaba muy cortito. Eso sí, cuando lo mezclo con otras cosas es increíble. Este, este, para mí tiene una combinación fabulosa con Amber, con Dark Amber and Ginger Lily, que es increíble. Y con este otro, que se llama Lime Basil. En este caso, primero Lime Basil, después Amber, Ginger Lily y después Wood Sage and Sea Salt, que es lo que hace una combinación de morirse tres veces. Como podéis ver, los tengo los tres muy flojitos porque he hecho esta combinación muchas, muchas, muchas veces y huele muy, muy, muy bien. Así que, bueno, yo diría que esta no es. Diría que esta es una fragancia a tener si os gusta combinar. Por sí misma, pues se me queda muy corta, pero como olor, es de los olores más ricos que hay. Lo que pasa es que es muy cortito. Mezclada con Eccentric Molecules o con otras fragancias, yo he hecho mi mezcla perfecta, es que con estas tres. Pero, ella sola, con Eccentric Molecules o con cualquier otra, la verdad, da un juegazo. Esta es un juegazo porque ayuda a otras fragancias sin ser invasiva. Como es tan flojita, simplemente adorna otras fragancias y las adorna súper bien. Así que, bueno, pues esta es la reseña de Wood Sage and Sea Salt. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Te vuelan de mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.